El partido permitió conocer las intenciones de Pedro Pablo Graojo, Sué René en la puerta, Mario y Tomás como centrales, Jaraíz y Palero en los laterales y Medular con Lolo, Amaro, Jerez y Villa. Dieguito como enlace con Alex en punta. La única ocasión del partido llegó en la segunda parte, Santi Villa lanza una falta y Alex remata de cabeza. El cacereño intentó imponer su fútbol y lo consiguió durante buena parte del encuentro. Ni uno ni otro equipo fue ambicioso para buscar la victoria. Por cierto, solo 600 espectadores en el Estadio Príncipe Felipe. El próximo fin de semana choque contra el filial de la Almería en tierras andaluzas.